Este es un 2011 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen una suspensión trasera Multilink, ruedas de aleación de 18 pulgadas, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un anclaje superior para silla de bebé, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible. Y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.